hola gato sensual cómo estás de bonito y de guapo muy bien gracias señora y tú blanquito con negro y tú qué dices yo también estoy bien no he visto la casita que nos hicieron para que vivamos acá y espero que le hagas pronto una entrevista el señor que viene nos trae comida y hizo esa casita fue sí y como entró por allá pero yo pensé bajar hola los hermanos gatos negros sensuales y somos sensuales todos los gatitos negros que nos abandonan lo siento pero pusieron cerca en todo esto sí se acercaron para que no podamos pasar porque nosotros no pasamos atrás de acercos ah bueno bueno ustedes despídense porque porque van a salir en mi canal y van a ser famosos porque a mí me gustan los gatos negros y van a ser muy famosos y hola menos mal que pareciste mano chao gracias ya que viene y tú hola me pareces un monti sí monchito bueno y se duermen rico ahí aguantamos menos frío y ya no nos cae el agua lluvia ah pero no ha llovido como que no han caído unos dueños agüeteros pero no ha vuelto a llover como si está bien en su casa despídense sean educados ay no es que no se pueden pasar chao chao pico chao ma chao